Panorama presenta la entrevista Continuamos con más información en Panorama, nos da mucho gusto esta mañana recibir en esta emisión a línea telefónica la doctora María Luisa Zorrilla Vascal, quien es directora de formación multimodal de EOAM. Doctora, bienvenida a Panorama, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Doctora, para platicarnos y contarnos acerca de este sistema de MOOC de búsqueda en internet para universitarios, si nos platica en qué consiste y cuál es la temática de este curso, para qué nos es útil. Sí, muchas gracias. Bueno, estos se llaman MOOC porque son las siglas de los tres, un curso masivo, abierto, en línea, son las siglas en inglés. Estos cursos están creados para cualquier persona, pero bueno, especialmente pensados para estudiantes, para docentes o para cualquiera que quiera aprender a buscar información académica en línea. Es curioso, pero bueno, todos creemos que sabemos buscar información en internet porque podemos teclear algo en el campo de búsqueda de Google, pero realmente muchas personas que han tomado este curso descubren que hay mejores formas de buscar y más efectivas. Muy interesante, doctora, sobre todo los riesgos que hoy hay con bastante información y lo que diferencia a este sistema es una búsqueda académica. Exacto, sí, porque de hecho, cuando nosotros creamos este curso, pues había algunos otros MOOC que eran para el tema de buscar información en internet, pero eran como muy generales. A nosotros nos interesaba sobre todo enfocarnos a las búsquedas que hacemos de información académica, sobre todo, por ejemplo, a personas que están haciendo una tesis o un ensayo, ese tipo de trabajo. Pues la idea es que puedan encontrar información relevante y sobre todo información confiable, ¿no? Por lo que decías, ¿no? Actualmente, pues sí vivimos en la social información y muchísima información en internet, pero también es cierto que mucha de esa información no es confiable y no es apta o no es adecuada para trabajos académicos. Así es, doctora. ¿Qué características tiene este MOOC? ¿Cómo se toma? ¿Qué es lo que los estudiantes particularmente deben saber sobre este sistema? Sí, bueno, primero es importante enfatizar que el curso es totalmente en línea, o sea, cualquier persona con un dispositivo electrónico y con conectividad a internet lo puede tomar desde el lugar en donde se encuentre. Lo estamos ofertando, de hecho, todos nuestros MOOC hasta el momento lo estamos ofertando en la plataforma México X, que es la que ofrece la Secretaría de Educación Pública para este tipo de cursos. Tiene una duración de 40 horas en total, pero la persona que lo toma lo puede tomar a su propio ritmo, puede hacerlo a su paso, porque el curso está disponible en un periodo muy amplio, va a estar abierto desde el 25 de abril hasta el 27 de noviembre. Entonces, la gente puede inscribirse y completarlo en cualquier momento entre estas fechas que mencioné. Así es, muy interesante esta participación de esta plataforma. Preguntarle también, doctora, si se obtiene algún valor curricular a los participantes que tomen este curso. Bueno, la plataforma México X les emite constancias automáticas a todas las personas que concluyan el curso dentro del plazo establecido con un pontaje superior al 60%. Ahora, si las personas además quieren la carta de acreditación que emite la UAM, entonces les pedimos un pontaje de 81% o superior. Esa carta nosotros la emitimos de forma gratuita para toda la comunidad UAM y tiene una pequeña cuota de recuperación para personas externas a la UAM, pero solo la emitimos a quien la solicita. Y como ya decía yo, sí tienen 81% o más. Ahora, para los estudiantes de la UAM, tomar nuestros MOOCs de cultura digital puede tener valor en créditos culturales o académicos según su plan de estudios. Y este plan, estos MOOCs forman parte de nuestro programa de cultura digital que, bueno, a su vez forma parte de la oferta de formación integral que tiene la universidad. Así es, muy, muy importante. Ya hemos visto cómo se ha desarrollado y se ha impulsado mucho esta parte de la cultura digital en nuestra universidad. Preguntarle, pues, el balance de los últimos años de la implementación de este MOOC. ¿Quiénes lo han tomado? ¿Cuántos han participado? Sí, pues este es el MOOC más exitoso que hemos producido en UAM. De hecho, pues lo emitimos por primera vez en el 2016 y desde entonces cada año lo hemos estado ofertando. Esta es su séptima edición y en las seis ediciones anteriores, todas en México X, hemos contado ya con casi 75 mil personas que se han inscrito. Entonces, bueno, pues esto lo convierte en nuestro MOOC más taquillero. Y, bueno, pues hemos tenido muy buenos resultados, muy buenos comentarios. Mucha gente que lo ha tomado ha estado muy satisfecha. Además, otra cosa interesante es que este MOOC, aunque originalmente surgió de un seminario que yo daba en posgrado, realmente, pues lo han tomado gente desde nivel preparatoria, padres y madres de familia, docentes, personas que están cursando licenciatura o posgrado, o sea, un abanico muy amplio. Y la gente, pues en nuestra encuesta de salida, por lo general, hace comentarios muy satisfactorios. Y, bueno, pues siempre, cada año lo revisamos y lo actualizamos para que se mantenga vigente. Así es, doctora. Y es que tiene muchos beneficios. Es un facilitador de búsqueda, digamos, para libros, artículos. Está muy completo, digamos. Así es, sí, exacto, porque vemos búsqueda, efectivamente, como dices, de diferentes tipos de información, ¿no? Como comentas, libros, artículos académicos, también vemos búsqueda de material, multimedia, pero además también un poco vemos qué hacer con todo eso que encontramos, cómo gestionarlo. Entonces, también vemos estilos de citación y referenciación. Incluso vemos cuestiones importantes para evitar el plagio. Entonces, realmente se cubre un espectro bastante amplio de lo que es búsqueda y gestión de información académica. Muy bien, doctora. ¿Cómo pueden tomarlo quienes estén interesados? ¿Dónde hay que inscribirse? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, bueno, es muy sencillo. Solo hay que ir a la plataforma de México X. O sea, su dirección es mexicox.gov.mx. Si la persona ya cuenta con un perfil porque ha tomado algún curso previamente, pues solo necesita hacer login y buscar en el menú principal de cursos y hacer clic en el curso, en este caso, búsqueda en internet para universitarios, y hay un botón que dice inscríbete ahora, ahí es donde hace clic. Si la persona nunca ha tomado un curso en México X, pues hay que registrarse. En la parte superior, al lado derecho, está el vínculo para registrarse. La plataforma les pide algunos datos muy sencillos. Y bueno, ya una vez que se registran y ingresan al sistema, pues también elegir inscribirse al curso. Como ya mencioné, es totalmente gratuito y totalmente en línea. Y bueno, si la gente tuviera alguna duda o requiere más informes, pues les pedimos que nos escriban. También tenemos un correo que usamos para atender estos cursos de México X. Es huaem arroba mexicox.gov.mx. Así es, muy bien, pues ahí está. Hay que aprovechar esta oportunidad y esta facilitación de toda esta información, el uso de internet como fuente de información para trabajos académicos. ¿Algo más que quiera agregar, doctora? Pues no, nada más invitar a toda la audiencia de Radio UAM que esté interesada en el tema o que conozca a alguien que pueda estar interesada en el tema, pues que lo recomiende y que aprovechen esta oportunidad de enriquecer su cultura digital. Porque ahora, con la pandemia, nos hemos dado cuenta que importantes y que valiosas son todas estas herramientas siempre y cuando las sepamos usar adecuadamente. Así es, hay que darse esta oportunidad. Nos va a servir mucho y para todos los niveles educativos, principalmente nivel superior, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Ok, doctora. Pues muchas gracias. Gracias a la doctora María Luisa Zorrilla-Bascal, quien es directora de Formación Multimodal UAM, por compartirnos este curso y esta interesante información. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias, buen día. Hasta luego.